Les saluda Pamela Valladares. Este es El Mundo en un Minuto. Durante la mañana de este lunes, las autoridades registraron 13 homicidios en diferentes zonas del país. Un triple homicidio ocurrió en Cantón, el respaladero de Coatepeque, en Santa Ana. Tras el ataque, dos personas resultaron lesionadas. En el oriente del país se registraron dos homicidios, el primero en el municipio de Erebaiquí, en Usulután. La víctima fue identificada como José Inocente Gómez, de 33 años de edad, asesinado con arma de fuego, mientras que en el municipio de Jiquilisco fue asesinado otro hombre. En Ciudad Delgado hubo dos escenas de doble homicidio, el primero en el reparto Lomas del Río, donde fueron asesinados Miguel Artiga Méndez, de 26 años de edad, y Pablo Artiga Pérez, de 19 años. En la colonia milagrosa de Ciudad Delgado fueron atacados a tiros Brunson Hernández, de 33 años de edad, y Salvador Gómez, de 25 años. Ambas víctimas fallecieron en el Hospital Rosales. Otra escena de homicidio fue registrada en la 3ª Calle Poniente y Avenida Castro Morán de Mexicanos. La víctima fue identificada como José Luis Barahona, quien fue asesinado con arma de fuego. Además, fiscales procesan la escena de dos feminicidios, uno en residencia de Primavera de Quesaltepeque y en la intersección de la 13 Calle Poniente y Avenida España, en San Salvador. El presidente Sánchez Serén inauguró el Congreso Nacional de Municipalidades, donde invitó a los consejos municipales unirse a los diferentes planes de acción que impulsa el gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad. Además, manifestó que es necesario una coordinación estrecha entre municipios e identidades del Estado para enfrentar la problemática de inseguridad. En noticias del Deporte Nacional, los jugadores de la Selección Mayor de Fútbol, convocados por Ramón Maradiaga, abandonaron la concentración ayer por la noche. Según el comunicado emitido por los mismos, dicho retiro se debió a que la Fast Food no cumplió con las condiciones mínimas para estar en el hotel de concentración.